El Cácero de Sanare El Cácero de Sanare El Cácero de Sanare Quería decirle que yo no soy de aquí. Nací aquí en Sanare, pero actualmente vivo a aproximadamente 15 o 16 kilómetros de aquí del pueblo. Y ahorita me dedico a la siembra de café, a la producción de café. El Cácero de Sanare Y bueno, me gusta la música porque desde pequeño me ha llamado la atención lo que es el instrumento de cuerda, pero especialmente arpa. Y una de mis aspiraciones es aprender a tocar arpa. No será para ganarme la vida como músico, sino para enseñar a otro que quiera aprender y ayudar. El Cácero de Sanare El Cácero de Sanare sharpen com la orquesta sinfónica ppe telling ¿Por qué es una revolución? Bueno, te puedes dar cuenta que en el transcurso de la tarde había niños hasta de cuatro años con una mente que mira que es bárbara y hasta nosotros pues pensamos, ya por lo menos uno piensa en el futuro Están muy contentos Los oyentes me hablan y nosotros los escuchamos Hablan duro, cantan duro Y nosotros los escuchamos Gracias a esas cosas Es bien Perfecto Perfecto Bello Que te interna paz En el campo de él, yo quisiera que él siguiera su campo de música, de música clásica Pero en realidad lo importante de todo esto es insistir, el padre insistir en que el niño sí puede darle todo el apoyo y creer en él, más que todo que el niño Lo importante de él es decir, el padre insistir en que el niño sí puede darle todo el apoyo y creer en el apoyo y creer en él, más que todo el niño no se puede darle el apoyo y creer en él ¡Gracias! ¡Gracias!